Bueno, se viene Camino al Bailando y este es el segmento. Los chicos, ¿les gustaría estar en el Bailando? Nos dicen mucho, ¿viste? Cuando ya te dicen, te dicen, ¿y por qué no? Parejas al Bailando. Parejas al Bailando. ¿Por qué no? Hemos hecho cada vez. Me gustan. Yo los veo bárbaros. Primero porque, bueno, son parejas en la vida real, además. Más allá de que hubo otras parejas que también se presentaron al Bailando, Fede y Laurita, por ponerle uno. Peter también con Paula. Vos decís que de tanto bailar uno va mejorando. Sí, y mejora la convivencia también. Se va pisando menos. Exacto. Pero mejora el baile o mejora la pareja. ¿Qué decís, Charly? No, pensamos en el laburo. Fede, no, claro. Fede es un caso especial, ¿viste? Fede, las parejas le duran menos que un pancho, pero en el caso de ustedes es una pareja consolidada. Así que, digo, bailando juntos, no por separado. En el hotel ganamos uno de salsa, ¿qué era? Claro, por eso. Salsa, bachata. Una bachata ganaba. ¿Se tiene un fe? Ah, sí. Sí. Vamos todavía. No es el actitud. No da miedo. No, no, no. Digo, el tema de la pareja. Perdón, además lo... Viste, que quise ver roces. Esta bachata me encanta. Esta, esta. Vamos a bailar algo. Esta, esta. Esta, esta, la bachata en vivo. Porque van a estar pensando que, wow. Ay, me gusta. Sí, yo sí. ¿Te animan? ¿Qué querés que bailemos a más? Un vaso, Delphi. No, no, no. Pará. ¿Qué, no? No, no, no. ¿Qué, no? ¿Qué, no? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo era? Al medio. Pará, ¿cómo era? Doy uno, doy dos. Vámonos bailar como lo sientas. No te pongas a hacer coreo. Locho quiero hacer coreo. Locho es un precioso. Le doy a hacer coreo y a ver. Me subiste volumen negro. No. Locho quiere hacer las viejas Sensualidad Bien, bien ahí Mirá, para vos ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Chivo? Ahí, mirá, ahí va Locho, ¿lo puede dirigir vos? Para mí más cariño ¿Vos viste lo que hizo? Ahí ¿Y es así? ¿No? ¿Tienes tratado de saber? Algo más fácil Este es fácil, locho Menos, para menos ¿No? Los chicos lo hicieron bárbaro Yo le doy un 10 Ahí va Cuartetazo Soy una de... Se prepara la pareja para... No, el ocho necesita una pareja Vení, locho Si yo soy una patadora Si no, conmigo no quedás, ¿eh? Muy bien No te gustó No Es que yo no sé bailar, locho Si no te ponés a mí Un abrazo La pista de Camino Bailando Me gusta Le ponen actitud Le ponen buena onda No, no, no Me gusta Permiso ¿Te gusta? Pero aparte, de verdad ¿Cómo se llevan? Porque por ahí hay muchos... ¿En qué sentido? ¿Cómo las llevan con el eclipse? Por ejemplo Soy... Yo soy... La verdad lo digo siempre El eclipse trae efectos colácticos ¿Cuándo es o cuándo fue? Ya pasó, pero tiene un efecto colateral ¿Ya pasó? Generalmente la que tiene... O sea, cuando Alberto... ¿Viste? Bueno Pleno eclipse La que tiene más mal humor, en realidad Soy yo Ahora, actualmente Sí Pues le digo, mirá Hoy dormamos Uno por allá El otro por allá Para conservar la pareja Pero bien No, bien A ver Uno quiere sumar Y si de repente Ella te dice Durma uno allá y otro allá Bueno, sí Vaya Me parece muy bien Y me vas a chocar con eso ¿Alguno no es celoso? Porque en el bailando pasa eso ¿Viste? Que los celos Que las parejas Que hay tantas bailarinas Tantas bailarines ¿Viste? ¿Sabés qué me pasó? Pasa eso Te juro por Dios Que no era celoso Bueno Y ahora sos Y ahora soy ¿Estás celoso? Ahora sí Mira vos Sanamente Sanamente Pero pará Voy a indagar Sí, por supuesto ¿Celos o inseguridad o... No, no, no No, a ver No, no Vamos de vos Vamos con algo Que quizás lo entiendan O quizás no A ver Yo la verdad es que Si bien estoy hace mucho tiempo En la tele Estoy de otra manera Claro Siempre del lado del deporte Y demás Bailando arriba del ring En todo caso En todo caso Y entonces lo que me pasa Es que esto me parece todo nuevo Y de repente Hay algunas situaciones Que Que hay muchos Que son manoceros Claro ¿Para qué tema tocaste? Entonces viste Pero por qué Viste que nosotros Y quedan a la cinturita así Pero es normal Le digo Dejate por lo de acá Y me parece que te toques Un poquitito de más Y yo soy de Libra ¿Vos sos de Libra también? El eclipse, ¿no? De Libra Sí Pero pará Vos qué temor tenés De que entren al bailando No, no, no Pero es que me termina la pregunta Estamos en vivo Y que No se dice Terminan peleado Estamos en vivo No se dice Que venga gente del medio Que va a estar en el bailando Gente famosa Que se yo Y eso te provoca celos De que la salud En la brasa En la brasa No te hablo estrictamente No te hablo estrictamente De lo bailando Te hablo de este nuevo mundo Que yo estoy De la tele Yo estoy cayendo Que yo estoy viniendo Y de repente Sí, veo mucho, mucho abrazo Mucho, mucho cinturita Toqueteo Te pasó de haber tenido Una discusión No, no, no Hablamos Nati tiene una experiencia También así De celos o algo ¿Yo? Sí, me están diciendo Que le pregunte a Nati ¿Qué? ¿Qué tengo? Cuidemos a la compañera La compañera está funcionando ¿Qué experiencia tengo? No, pero No, no sé No, no, no sé No sé, no sé Preguntaba Bueno, pará Yo quiero seguir con la pareja Discúlpenme Es un rilón Se sale de la baila Las caras de Delfina Lo dicen Un montón Son muy transparentes Sí, sí ¿Viste cuando pasan los años más? Muy Libra Está muy Nati Mirá No, lo que pasa es que yo soy cariño Sí, qué sé yo Aún no está acostumbrado Entonces para mí es normal Y por mí me dice Che, me parece que Te toqueteo un poco Bueno, ya está Claro Y después se le pasa No, pero lo bueno No discutimos Se lo digo Que también es otra cosa Que yo quizás Con parejas anteriores No decía todo Hablarlo No hablaba todo Y ella me genera esa confianza Para que lo hablemos Hablalo Y también háblalo En el psicólogo Digo, no es de mala onda Lo digo en serio Porque es un problema Muy de él, no de ella No, claro Que te afecte Porque no te da lo mismo Si a él le afecta No te da igual No, no, pero pará Que se entienda bien Pero yo soy celosa Y se lo digo Y sí, se lo digo No lo oculta Pero te angustia Horrible Controlar el teléfono No, no, no Controlar el teléfono No